Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, hoy les tengo un video super divertido, con mucho cariño lo grabé por ustedes Nada más y nada menos que una torta sin harina de chocolate, es una de mis recetas favoritas, me encanta esta torta Bueno, ya voy a dejar de hablar tanto para que vean la receta, entonces sí, ahí nos vemos Para hacer esta torta vas a necesitar 150 gramos de chocolate negro, yo usé el de 70% de cacao 3 huevos Media taza de cacao en polvo Una cucharadita de polvo para hornear Media taza de mantequilla de almendras Y 3 cuartos de taza de stevia Yo quise utilizar mantequilla de almendra, puedes utilizar mantequilla de maní o también puedes utilizar aguacate Que hace lo mismo que la mantequilla de maní o almendras Vas a derretir el chocolate con la mantequilla de almendras hasta que quede una consistencia bien bien líquida Vas a desaparecer todos esos pedacitos de chocolate que quedan Y ahora vas a colocar la stevia, vas a ir revolviendo poco a poco hasta deshacer los grumitos de stevia Esta receta es súper súper buena para aquellos que están comiendo sano, están haciendo ejercicio O simplemente aquellos que no pueden comer, consumir azúcar como los diabéticos Es súper sana Ahora vas a colocar el cacao en polvo Vas a hacer lo mismo que hiciste con la stevia Lo vas a ir colocando poco a poco Ya que queremos que los grumitos de cacao también se vayan desapareciendo en la mezcla Y pero sí, esta mezcla de verdad, esta torta de verdad se las recomiendo Es mi favorita, me encanta Yo creo que ahorita estoy grabando y me estoy comiendo un pedacito Ahora vas a colocar los tres huevos Y si gustas, no quieres utilizar huevos Puedes utilizar nada más la clara Que vendría siendo el mismo efecto Pero vas a tener que utilizar cinco claras Y ahora vamos a revolver bien Hasta que se desaparezca todo lo amarillo Y vaya quedando una mezcla un poco más consistente como esta Y ahora le voy a colocar un poquito de extracto de vainilla Que es mi favorito, lo compré en Whole Foods Y de verdad que lo uso para panquecas y hasta se lo pongo al café Por último vamos a colocar este polvo para hornear Que nos va a ayudar a que dé esa consistencia gordita y de torta Y aquí tenemos por fin nuestro molde Voy a utilizar un poquito de aceite de coco en spray Y lo voy a echar un poquitito para que la mezcla no se quede pegada en el molde Vamos a colocar la mezcla y la verdad es que este pota estaba súper pesado Y me costó un poquito pero lo logré sin hacer ningún desastre ¡Yay! Ya tenemos todo listo, voy a moverlo un poquitito para que se quede en su lugar Y ahora vamos a colocar el horno a 350 Fahrenheit Lo colocamos y después de esto corremos al teléfono y ponemos un timer de 20 minutos Y listo, tenemos nuestra torta sin azúcar y sin harina Súper sana y buenísima Espero les haya gustado este video Y si tienen algún comentario ya saben dónde comentar Y si les gustó este video denle manita arriba Compártanlo, suscríbanse Nos vemos en el próximo video ¡Un beso muy grande!